¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta noche tenemos con nosotros un joven puertorriqueño Que ha encontrado tremendo éxito en las redes sociales Con más de 130 mil seguidores en YouTube Y su canal que tiene más de 11 millones de views Con nosotros hoy, Alex Díaz Bienvenido Alex Saludos hermano, todo bien Saludos Bienvenido a Miami Pues gracias Esta es tu primera vez en Miami La primera vez en Miami Me siento súper contento con el cariño de la gente A través de las redes sociales Que le ponen a uno como Caramba, qué bueno que vienes para Miami Así que estoy bien contento y agradecido Después de la invitación No, bienvenido ¿Te acostumbraste al frío? ¿A qué frío? Tú sabes que yo vengo de Puerto Rico Y en la maleta puse como tres abrigos Porque cada vez que uno viaja para Estados Unidos Se supone que haga frío Miren mis hermanos están allí Que yo no los voy a sacar hasta que llegue a casa Aunque le den cucarachas Y cuéntame una cosa ¿Cómo fue que tú comenzaste de esto de la comedia? Porque no fue que un día te levantaste Y dices, ay voy a ser chistoso hoy ¿Cómo fue que tú comenzaste? Yo creo que todos los comediantes comenzamos Desde pequeño Era el graciosito de la familia El que siempre está pegando vellones El que siempre está molestando a los demás Haciéndole chistes, haciéndole bromas O sea, siempre te metías en problemas en la escuela Siempre me metí en problemas en la escuela Pero cuando paso a los medios de comunicación en Puerto Rico Trabajo en una de las emisoras de Puerto Rico Que se llama Kaku 105 Blog Exacto, ahí te hay que dárselo Porque esa es mi escuela Y luego de ahí pues Llegaron las redes sociales a hacer videos Y se disparó todo en la isla Y luego entonces como que ahora está emigrando A lo que es los Estados Unidos Y yo súper contento Vaya, ¿y cuánto tiempo llevas como vloguero? Como vloguero oficial son tres años Tres, cuatro años, perdóname Cuatro años haciendo Haciendo videos para el internet Contenido para el internet Así que sí, cuatro años en total más o menos Mi papá una vez de la nada Llegó a casa y decía El amigo mío O sea, todos los papás tienen este amigo Que pues que gracias a Dios Tiene mucho dinero Y tiene una casa bonita Y qué sé yo Nosotros lo hemos esperado Y papi dice El amigo mío Me acaba de invitar a un party en su casa ¿Ok? Así que yo solamente me voy a ir contigo Vámonos tú y yo de jangueo Porque ya yo era adolescente Así que vámonos él y yo Nos fuimos él y yo Y yo estaba emocionado Vaya con papi Papi se monta en el carro Y me dice Lo primero que te voy a decir Si te ofrecen comida Vas a decir que no Porque yo no voy a pasar el bochono De que te dicen Que yo no te he dado comida Pero papi si tengo hambre Y allí siempre tienen comida Y dice No, que no vas a pedir comida Y pues ok Llegamos a la casa El tipo Una casa espectacular Me acuerdo que tenía hasta un islote afuera Con una fuente bien bonita Va alrededor así Una casa espectacular Mi papá se estaciona Nos bajamos Y el tipo lo primero que me dice Adiós Mira nene Ale ¿Quieres comer? Y yo Mira el viejo mío Y el viejo me hace No, él no quiere comer ¿Verdad que no? Y ella No, no No, nada Ya yo comí Comimos en McDonald's Y yo veía Todo esto de comida Ya bien chévere Nada La cuestión es que En eso llegan los hijos Del mismo señor Y el tipo estaba tan cool Que el tipo cogió Y para que los nenes Se entretuvieran Les compró una motora De esas que las vento Que tú puedes meter las piernas adentro De eso Una motora A cada hijo Pero era tan cool Que compró una extra Para los amigos De los nenes Y yo me acuerdo Irme a la esquina Y decirle Papá Dios ¿Por qué tú me das Este tipo como pai? Fácilmente yo me parezco Más al amigo de papi Que a papi Yo pude haber tenido Ahora mismo Una motora Igual que él Y no la tengo Y no la tengo Y lo miraba Y lo miraba Y lo miraba Y estaba allá Ok Entonces me dice Que llevas cuatro años Como bloguero Eso es así O sea Cuando tú comenzaste ¿Tuviste mucho éxito En los videos? O nada más que la familia Al principio lo veía Mami, Titi y Abuela Que son mis tres Grandes fanáticas De hecho tengo que enviar Un saludo a Mami A Titi y Abuela Que ven todos mis videos Y le dan like Así que Mami Titi y Abuela Un beso para ustedes Gracias a ella Comenzaron a ella Y ella iba regándolo Mi abuela lo regaba En la ejida De viejitos que ella va Entonces Mami Lo regaba En las bochincheras Que compran En Walmart En especiales Y así pues se fueron regando Esa fue la red social Old school Exacto Old school Wow Y te ha llevado hasta ahora Sí, gracias a Dios Entonces pronto te veremos En especiales de televisión Películas Dios quiera Después que no sea Una película porno No hay problema Y no es porque no quiera Si no es que no tengo Las medidas Porque se supone Que sea un hombre Más de ocho pies De alto Exacto Capacidad Son más de ocho pies De alto Es lo que digo Ah, cierto Una pregunta He notado Que siempre tu comedia Te mantienes Como que una línea No vulgar Después del último comentario Se acaba de dañar Pero No, mira En las redes sociales Lo que pasa es que Cuando comienzo a hacer videos Los hago en mi casa Y los ponía para mis niñas Era más bien Cuando comienzo de verdad Hacer videos Era para mis niñas Así que luego Esos videos pasan al internet O sea, ellas son El test market Es que al principio Era para mis niñas Entonces yo los empiezo A subir al internet Y entonces empiezan A tener como que Más visitas Y más visitas Cada vez más Y de momento pues La gente automáticamente Me puso el sello Como que del El Clean comedy guy Si se le puede llamar Si se le puede llamar Pero la verdad es que Era para mis niñas A lo mejor Si hubiese hecho Pensando en él A lo mejor no fuese De esa manera Fíjate como Viro la cosa Y como te dirige Pero gracias a Dios Me ha funcionado Ya que pues Me ha abierto las puertas Y no tan solo Quizás en la comedia Pero con las marcas Pues ya que las marcas Actualmente andan buscando Personalidades de las redes sociales Para hacer acuerdos Para promociones y demás Y pues ahora mismo Yo gracias a Dios Pues cuento con el apoyo De varias marcas Que son las que más me apoyan Como lo es Delta Airlines Ahí está Type 4 Motor T-Mobile Que son los que siempre Me han apoyado Desde el principio En todo este invento Y yo imagino Súper agradecido Entonces esta noche El show que nos vas a presentar Soy Boricua ¿Y qué pasó? Mira A mí me da gracia Porque Nosotros los Boricua Somos bien loud Somos personas bien gritonas Y llegamos a donde quiera Y si no está el ¡Huepa! Pues no somos Boricua Esa es salud internacional Y cuando nos vemos En la calle Que vemos Tú identificas a un Boricua Es como que se te prende la salsa Y tú rápido Mira loco Tú eres Boricua Y es vacilarnos Todas las cosas Que nos pasan A nosotros como Boricua ¿Verdad? Digo Y lo que hago Es hacer muchas historias mías Obviamente Y de las cosas Que me han pasado Todas las historias son verídicas Sí Sí Eso estaba comentando Veníamos de camino Y me dices Pero todas las historias son verídicas Y yo sí Son verídicas Obviamente uno le da el toque de comedia Para que Porque hay unas que son un poco trágicas Pero cuando tú le buscas la vuelta A cada historia en tu vida Cuando te vuelves cómico O comediante Pues tú le tienes que buscar El lado gracioso A cada cosa que te pasa Y ese puede ser mi trabajo A buscarle lo fun Y lo divertido A todo lo que nos pasa Y ya tú verás Te lo vas a disfrutar Bueno amigos Si no vinieron hoy Se lo perdieron Tremendo show La próxima edición De Noches de Cultura Será julio 23 Pendiente en las redes sociales Para los anuncios Y no se lo pierdan Va ganando Sólida Echa para acá Yo voy a ti Yo he hecho esto mil veces Nunca ha ganado un hombre Algo me dice Que hoy es la primera vez Siempre hay una primera vez Mami lo decía Yo creo que va a ser Pónsela Yo nunca vi que un tipo bailar tan trinco Y también Yo creo que va a ser